En este vídeo presentamos la batería AGM 12 voltios y 20 amperios hora del fabricante Ultracel. Una batería que recibirá en su embalaje original totalmente protegida. Abrimos su caja y analizamos la batería en detalle. Se trata del modelo de la marca Ultracel UC2212 con 12 voltios y 20 amperios hora. Sus vasos internos se encuentran totalmente sellados como se observa en la parte superior. Gracias a esta prestación la batería no tiene peligro de derrame de ácidos ni desprendimiento de gases, resultando un tipo de batería muy segura para cualquier tipo de usos. La batería tiene unas dimensiones de 181,5 milímetros de largo, 167,5 milímetros de alto y 77 milímetros de ancho y un peso aproximado de 6 kilos. En la parte frontal de la misma verá su fabricante Ultracel que es de tipo VRLA, el modelo UC2212 de ciclo profundo, libre de mantenimiento, las certificaciones con las que cuenta, algunos datos técnicos y precauciones. En la parte superior se encuentran los bornes de conexión, siendo el borne rojo el positivo y el borne negro el negativo, ambos con terminal de tipo de tornillo F3, sobre los que podrá hacer fácilmente las conexiones. Para ello recibirá los tornillos que observa, que van incluidos al comprar sus baterías. Desde Autosolar le recomendamos que conecte la batería siempre en serie y que la mantengan espacios ventilados, alejada de la luz solar directa y de los cambios bruscos de temperatura. Sus principales usos son para alarmas, luminaria, juguetes y pequeñas aplicaciones con baterías de este estilo. Ultracel destaca por unos procesos de fabricación muy exigentes, así como estrictos controles de calidad en todos los materiales que emplea. Si tiene interés en esta batería o en algún otro modelo de la marca Ultracel, visite nuestra página web autosolar.es y no se pierda la amplia oferta que ofrecemos.